Una, dos, tres... Ahí viene la gloria, se viene presentando A toda la gente la viene saludando Ahí viene la gloria, se viene presentando A toda la gente la viene saludando Ahí viene la gloria, se viene presentando A toda la gente la viene saludando Ahí viene la gloria, se viene presentando A toda la gente la viene saludando A toda la gente la viene saludando A toda la gente la viene saludando Todo la gente la viene saludando Música 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 ¡Muchas! Música 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 ¡Ah! ¡Gesera! Música 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 A toda la gente la viene saludando A toda la gente la viene saludando ¡Entrada la Gloria! 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 ¡Viva Doña Chelo! ¡Si tienes memoria! ¡Entrada la Gloria! 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 ¡Fuerte los aplausos para recibir esta entrada! Y bien, en lo que se acomoda la parranda, acomódense por favor, vamos a dar un mensaje por ahí a los...